No, si sale todo. Ah, ya te envío. De arbolito, de arbolito. ¿Tú también, pues, Carlos? No, yo ya. Feliz Navidad, maestra. Maestro, Feliz Navidad. Somos tantos cabellos. Y nos conocemos porque andamos con los turnos. Turnos diferentes. Feliz Navidad. Nos vemos. Feliz Navidad. Yo sí lo conozco, maestra. Yo estoy grabando. ¿Quién tiene un celular por ahí? ¿Un celular quién tiene? Toma este. Ya listo. Toma por ahí. Ya. A ver. ¿Con su cámara? Ah, ahí está. Ya. ¿Con su diploma también usted? Está bien, está bien, maestro. ¿No lo visitan para que no te visitan? Sí, sí, sí. No, este, horizontal. Lo más, no, lo más cerca, lo más cerca. Si no, ya lo vemos. Nada, bien bonito. Pon el horizontal. Ay. Ay. Lo más grande, acércate más. Creo que está muy lejos. Es que ella quiere que se lea su nombre. Sí. El diploma no va a salir nada. ¿Vale un marco amarillo? Ya. Ya. Que nos comparta, pues. Ayúle. Que nos comparta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta el miércoles predesanos. Ah, mi diploma. Por ahora es mi primera diploma de lavarte. La primera. ¿Ahora sí? Sí. La última. ¿Qué te deja pasar? ¿Qué te deja pasar? ¿No? ¿Qué muy pronto? No, no te deja.